Bueno, aquí estamos en este tramo de la mañana, reitero entonces que estamos con cielo gris sobre la ciudad de Mar del Plata, tuvimos Garúa en la hora precedente, la temperatura es de 10 grados 5, hay una alerta meteorológico por vientos intensos entre 30 y 40 con potenciales ráfagas de hasta 70 kilómetros, no se observa que eso esté ocurriendo hasta el presente momento, veremos en el transcurso del resto del día. Comentaba yo para los amigos que están conectados a través del Instagram de Noticias y Protagonistas, compartiendo esta primera media hora, que ayer un quítame de aquí estas pulgas, por dichos de Feynman en el Nación Mar, refiriéndose a Marcela Pagano. Marcela Pagano ha quedado indeleblemente asociada a la campaña de acoso y derribo, al gobierno de Mauricio Macri, y se le tiene muy presente entre ironías, boludeces dichas como si fueran cosas inteligentes, y llamas en la pantalla, que yo creo que eso no es una responsabilidad estricta de ella, no es una responsabilidad estricta del medio, el medio tiene la responsabilidad de ordenar la comunicación, cuando el dólar llegó a 42 pesos, bueno, hoy está 4.20, entonces le reclamaban que por qué no gritaba, y parece que alguien por cucaracha, ahora sí, le dicen, mirá, están diciendo esto, entonces se puso ahí, hizo como una respuesta, se sacó, y que no, y que yo, y que a mí no me digan cómo hacer mi trabajo, que esto que el otro, que en realidad en aquel momento se había dicho que iban a venir las inversiones, y las inversiones nunca vinieron, y entonces era una cosa distinta, no pueden explicarlo, no pueden explicar, porque para explicarlo tienen que contar la verdad, y para contar la verdad tienen que decir para quién trabajan, de quién recibían, por qué hacían todo eso, cuál era la estructura de negocios a la que reportaban haciendo todo eso, no tienen perdón, como no tienen perdón los llorones, después vamos a pasar un videíto con un conjunto de cómo lloraban, por la pobreza, por los niños, por la gente, no lloran ahora, por todos los que están tirados en la calle, acá en Mar del Plata, que hay cualquier cantidad, no me atrevo a dar un número, pero lo ves en todos lados, ayer, 11 de la mañana, a lo largo de la diagonal, la cantidad de gente tirada, sobre colchones, tapada, como podía, el otro día, yo le pasé a las autoridades, había sábado a la mañana, una persona tirada en el piso, en la diagonal por redón, a la altura de la calle Rivadavia, después me dijeron que cuando fue el personal, ya no estaba, gente que está, está ebre, está drogada, está mal alimentada, está fuera de la vida, del sistema, ni que hablar lo que es esto, las imágenes que se ven en Capital Federal, que son lo de Mar del Plata, multiplicado, y será igual en Córdoba, y será igual en Santa Fe, porque hay una enorme cantidad de compatriotas, que están arrojados al vacío, sin que haya una política de articulación, en algún lado, y por otro lado, como te explican los operadores del sistema, aparecen los límites de la ley de salud mental, muchas de estas personas, tienen serios problemas de salud mental, pero los que estuvieron dando testimonio, entre otros para la BBC, allí en el Oparque, no tienen problemas de salud mental, no tienen un mango, entonces había una señora que estaba ahí, mate en mano, y dijo, mire, yo, si alquilo no como, y no encuentro una oportunidad, de ganar un dinero digno, necesario, para poder hacer las cosas como corresponden, y este es el, este es el gran tema de este momento, es la destrucción del valor de la moneda, no es que necesitas 410, 420, como dicen algunos, está barato, porque tendría que estar a 500, para un dólar, es que todo eso hace, que vos, tengas desenfocado, que no se sepa, cuál es el valor de un alquiler, se está hablando mucho, bueno, que se deroga la ley, no la pueden derogar, la tienen que reemplazar por otra, bueno, muy bien, la reemplazan por otra, ¿cuál es el esquema? ¿en qué esquema? Esa gente que está en la calle, ¿quién le firma una garantía? Hace unos días, Rodríguez Larreta, hizo un anuncio de garantías, ¿vos sabés las condiciones, que te piden, para que te firmen una garantía? Y desde el punto de vista, del interés del Estado, y del individuo particular, está bien, porque hay un patrimonio, ese patrimonio, vos lo tenés que, que apalancar, de alguna manera, hoy, el que tiene que pagar, es una fortuna, el que lo percibe, ¿qué le significa? ¿qué renta puede obtener, de un alquiler, después de impuestos, esto y el otro? Y por otro lado, bueno, me parece que, en este escenario, donde todavía nos queda, un tramo, muy importante, hasta que llegue el momento, que asuma el nuevo gobierno, se produzcan las disminuciones, y ahí es donde, va a haber que estar, con un alto grado, de conciencia, del valor del momento, de lo que significa el momento, de lo que habrá que atravesar, para ordenar, la macroeconomía, entendiendo, que lo que vamos a tener, que atravesar, es consecuencia, de esto que está ocurriendo ahora, que el día de diciembre, no va a haber, un evento mágico, que se van a abrir, las puertas del cielo, e inmediatamente, vamos a tener, todo resuelto, que va a ser, el primer paso, de un tramo, de comprensión, para poder, realmente, avanzar, y que, seamos parte, de una generación, que el día, que ya no esté, se vaya con el orgullo, de haber tenido, la resiliencia, de apostar al cambio, eso es, central, dos datos, bueno, se cayó el tema, de que iban a regular, los delibres, en la provincia de Buenos Aires, un aspecto, impactante de eso, es que había sido, votado el año pasado, en el Senado, por todos los bloques, a todos les pareció bien, que una propuesta, que llevó Omar Plaini, Omar Plaini, es el tipo, que tenía el manejo, de los, de los kioscos, básicamente, en Capital Federal, y Gran Buenos Aires, un negocio, desapareció, es decir, prácticamente, no quedan kioscos, la venta, de papel impreso, se ha derrumbado, Plaini, se queda, sin sindicato, es decir, no hay, entonces el tipo, entra a buscar, a buscar, a buscar, y dice, no, vamos a meter la mano acá, vamos a hacer que esto, y qué hicieron, qué pasó, y bueno, la inmensa mayoría, de los que están en el sector, saltaron y dijeron, no, no, para, 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 no, no, no nos armes un esquema, para sindicalizarnos, en todo caso, veamos, discutamos, pero así como está, no, se le atribuyó, aquí, Silioff, pero creo que es justo decir, que todos los bloques del Senado bonaerense, habían votado, a todos les pareció bien, armar una regulación, para meter ese esquema de trabajo, que es un esquema freelance, este, dentro de, este, una estructura de tipo sindical, de la década del 70, a todos les pareció bárbaro, habla, habla mucho, de esta dirigencia política, habla mucho de esta dirigencia política, yo creo que hay más de uno, que honestamente, debiera dar alguna explicación, de por qué votó, ayer, bueno, este, hubo uno que se llevó a las palmas, que es el vecino de Mar del Plata, Guillermo Castelo, con esta, con esta cuestión, salió a hablar, siempre se defonda Castelo, siempre se va de, de mambo, tenía una oportunidad excepcional, en la televisión de Buenos Aires, y termina yéndose de, de mambo, porque se sobre excita, lo concreto, es que, la inmensa cantidad de gente, que trabaja, en, en sistema de delivery, dijo que no, y hablando de diferencias, ayer otra vez, teníamos un comunicado, de Simpetax, ¿es no, Rodríguez, Simpetax, que dicen que ellos, no están con los paros, ellos no, no, nada que ver, que ellos no tienen nada que ver, que ellos, integran una mesa de negociación, por el tema de las plataformas, están peleando ahí, hay, hay diferencias, entre los que entienden que, el municipio, no toma ninguna decisión, conducente a este respecto, y mientras tanto, las plataformas siguen, este, fluyendo, trabajando, y actuando, acá, en, en Mar del Plata, dos cosas del plano internacional, el gobierno de Biden, dijo que, Lula repite como un loro, los argumentos de Moscú, y Beijing, ustedes saben que Lula hizo una gira, estuvo, estuvo en China, este, pidió, que, Ucrania ceda, este, y entregue territorios, a cambio de la paz, le contestaron, desde aquí, y le dijeron, nosotros, no creemos, que los territorios, que son parte histórica, de nuestra nación, sean una mercancía de cambio, reitero, creo que, no sé si habrá, en décadas, una declaración, del departamento de estado, o del vocero, en este caso, de la Casa Blanca, diciendo, que hay, un dirigente, en este caso Lula, que repite, los argumentos, en este caso, de Moscú, y de Beijing, como el oro, sin entender, la cuestión, porque claro, entre otras cosas, Lula había dicho, que esto es la consecuencia, de la acción, de Estados Unidos, etcétera, 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 que es el argumento, de los rusos, que además, bueno, está la BROP, en este momento, en Brasil, y un dato curioso, el canciller ruso, pretendía venir, también, a la República Argentina, y desde acá, le dijeron, mira, mejor no, no estamos en condiciones, ¿por qué? Bueno, porque Argentina, está, torpemente, como mendicante, con la manito así, como mendicante, pidiéndole, a Estados Unidos, que banque, la posición, de ayudar a Argentina, a que no caiga, en un colapso, en un colapso, no es casualidad, las visitas, de altísimo nivel, que han estado aquí, ayer otra vez, apareció, un bardo, que nunca sabremos, exactamente, la dimensión, Clarín publica, que la general Richardson, la jefa del comando sur, había declinado, reunirse con Cristina, en el senado, Cristina sacó, un comunicado, diciendo, que ella no había, hecho ninguna petición, y que Clarín miente, lo cierto, es que hoy, el diario, de la viuda de Noble, reafirma, basado en dos fuentes, del gobierno, esto quiere decir, que es desde la Casa Rosada, que sale la información, que se habían hecho gestiones, para una reunión, y que la respuesta, del equipo, de la general Richardson, fue negativa, y está bien, es razonable, que sea negativa, a título de que, le van a regalar, la foto a Cristina, a título de que, ya lo hizo el año pasado, la general Richardson, y probablemente, fue un error, el tema de fondo, ya lo he comentado, lo seguiré comentando, porque es un tema importante, es que tipo de equipamiento, aéreo de combate, va a adquirir, la República Argentina, esa es la piedra de toque, de esta historia, 7, 28 minutos, continuamos en un instante,